¿Alguno de ustedes se ha hecho el tarot, se ha hecho leer el tarot en algún momento? Yo sí, confieso. No, confieso no, me parece interesante. O sea, cada quien con los cosas. En algunos programas de televisión que me lo han leído, pero como yo buscarlo porque me guste, no. Bueno, pues aquí tenemos una nota. Nada mejor que pensar en este momento de tiempo, en este tiempo de amor y amistad sobre un tarot de amor y amistad. Así que vamos a ver. Hola, soy Luz María y hoy te traigo un tarot terapéutico muy especial con motivo del mes del amor y la amistad. Te propongo un ejercicio a ti que estás en tu casa. Piensa en ese vínculo especial, puede ser de pareja o de amistad. Cierra los ojos, respira profundo y deja que el tarot te entregue un mensaje. Elige número uno, dos o tres. Con ese número en mente vamos a ver los resultados. Para quienes eligieron la carta número uno, el arcano mayor de la luna. Tal vez este sea un buen momento para soltar el pasado, para escuchar profundamente tus emociones presentes y dejar todo lo que ya no pertenezca a este momento atrás. Limpia tu corazón y a renovar esas emociones. Para la carta número dos, tenemos un arcano menor, el siete de espadas. Esta es una carta que a veces aparece cuando tenemos miedo a perder algo. Puede ser miedo a perder esa buena relación que hemos construido. Esta es una carta que nos dice que es bueno planear una estrategia y ver si de pronto ese temor es real o es más imaginario. Para la carta número tres, tenemos este arcano menor, que es el seis de bastos. Y esta es una carta que nos va a dar un poco de reconocimiento y que nos invita a pensar cómo hemos crecido en nuestras relaciones, a reconocer lo bueno que hemos hecho, esa inteligencia emocional que hemos ganado y esa seguridad que seguramente ha cambiado nuestras relaciones. Muchas gracias por estar acá con el Tarot Terapéutico y un feliz mes del amor y la amistad para todos y todas.